Como comentábamos en el vídeo anterior, dentro de la plataforma Argist disponemos de diferentes tipos de cuentas, unas gratuitas, otras no, unas que se pueden usar con propósito personal, otras con propósito profesional y unas que solo funcionan en aplicaciones que funcionen con la nube y otras que permiten también funcionar en modo on-premise. La primera que vamos a ver es la cuenta pública, que es una cuenta gratuita, que no tiene ningún tipo de costa asociado, que se puede usar cuando el usuario de nuestra aplicación va a hacer un uso no profesional de la aplicación y además dispone de una conexión a internet. Si estas premisas se dan podemos utilizar la cuenta pública para los usuarios de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué puede hacer este usuario y qué no? ¿Y dónde se crea? Bueno, para empezar voy a enseñar dónde se crea. Si vamos a argist.com, que es la página de entrada a Argist Online, si le damos a identificarnos, veréis que una de las opciones que nos encontramos es la de crear una cuenta pública. Si queremos crear una cuenta pública, desde aquí podemos crearnos esta cuenta que es gratuita, bien usando cualquiera de nuestras redes sociales o introduciendo y completando este formulario online. Ya que hemos visto cómo se crea esta cuenta pública gratuita, vamos a ver qué limitaciones tiene esta cuenta. Esta cuenta puede crear webmaps, escenas web, websthings, alojar ficheros estáticos y crear notas de mapa, pero no permite hacer análisis ni crear servicios alojados en nuestra cuenta. Al mismo tiempo nos permite crear aplicaciones configurables y storymaps. No nos permitirá utilizar o añadir a nuestra cuenta aplicaciones creadas por terceros, aplicaciones configurables creadas por terceros, ni utilizar web app builder. Tampoco podremos unirnos a grupos que hayan creado otras organizaciones en Argist Online. Sí podremos crear nuestros grupos para organizar nuestra información. Obviamente podemos hacer pública la información que tengamos, etc. Y podremos cargar contenidos de terceros en nuestro mapa, pero no tendremos la posibilidad, por ejemplo, de configurar nuestros propios servicios de rutas, de geocodificación, etc. dentro de nuestra organización. En este caso, la cuenta pública puede ser interesante para modelos de negocio o aplicaciones que estén dirigidas a o que tengan un gran número de usuarios finales que vayan a hacer un uso bastante básico en este caso de la plataforma. Dejadme que os enseñe un ejemplo de lo que se puede hacer dentro de la cuenta. Una vez estamos identificados dentro de la cuenta, veremos que no tenemos como en las otras cuentas la opción de entrar a mi organización. Si podemos entrar a mi contenido. Y encontrar toda la información que tengamos creada ahí. Podemos crear una aplicación configurable, un story map, como comentábamos. Y por supuesto podremos crear y configurar un mapa, cargar contenidos que podamos tener en nuestra organización o de terceros, como también decía, y compartirlo. Podremos crear al mismo tiempo una aplicación que haga uso de la API REST de Argis para hacer todo este tipo de cosas dentro de nuestra aplicación. Si un usuario, por ejemplo, estamos creando una aplicación y queremos que pueda almacenar la configuración de las diferentes capas, el mapa base que esté usando de fondo, la configuración de los renderizadores que utiliza a la hora de visualizar esta información, etc. Todas estas opciones podemos utilizar la API para guardar toda esta información, consumirla y luego compartirla. Y como decía, por supuesto también podremos, además de guardarlo, como vemos aquí... Voy a guardarle una etiqueta por lo menos. Además, podremos crear a partir de estas configuraciones de mapas, esto nos permitirá crear nuestras propias aplicaciones configurables. Y esto es lo que nos permite hacer la cuenta pública gratuita de Argis Online. Ahora vamos a seguir viendo las cuentas de organización.